Como prioridad es suprimir las aulas prefabricadas de la región, becas para libros o que todos los alumnos puedan acceder al comedor. Para ello el Ejecutivo de García Page anuncia un ambicioso plan de inversiones educativas para los próximos años. Con ello se pretende la recuperación del sistema educativo básico. En mayo, lo más tardar en junio, estamos en ello, un ambicioso plan de inversiones educativas para los próximos años. Ese plan tiene que tener prioridades, por supuesto la eliminación de todos los centros en precario, la previsión de por dónde va a ir creciendo la población, la rehabilitación de bastantes centros que por no mantenerse termina costando luego mucho más tener que meterle mano y es lo que vamos a hacer. Pero otras prioridades como por ejemplo tiene que ver la recuperación de la sensibilidad con los niños que no se explican por qué no pueden ir a un comedor escolar cuando todos sus amigos van. Page también ha adelantado que el gobierno regional recuperará las ayudas a las federaciones y confederaciones de AMPAs de Castilla-La Mancha porque son parte importante de la comunidad educativa. Finalmente en los próximos meses se firmará con la Universidad de Alcalá de Henares un contrato programa que fije los estándares de funcionamiento universitario donde será prioritario que cada euro que ponga la administración repercuta en las tasas de los alumnos.